El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo arranca el 2023 débil pero con un fuerte control social y político sobre la sociedad nicaragüense y su propio círculo de poder, señala el informe Perspectiva 168 del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica. Según el informe, Ortega y Murillo han logrado el control total del Estado mediante la instalación de los espurios gobiernos municipales impuestos en un proceso electoral fraudulento en noviembre de 2022. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no permitió el ingreso al país de Monseñor Rodrigo Urbina, párroco de Suteaba en León y sobrino del fallecido obispo Bosco Vivas. Se conoció que el pasado 27 de enero Monseñor Urbina abordaría un avión en Miami para regresar a Nicaragua, pero ahí le informaron que no contaba con el permiso del régimen para ingresar. El Fondo Monetario Internacional pidió al régimen de Daniel Ortega hacer públicas todas las auditorías e informes financieros de las instituciones del Estado de Nicaragua, tras una evaluación al país en la que insisten en la necesidad de mejorar la transparencia, el clima empresarial y el marco de gobernanza. El FMI concluyó la evaluación de la consulta del artículo 4 con Nicaragua correspondiente al año 2022, en la que proyecta un crecimiento económico del 4% para 2022 y un 3% para este año. El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo este lunes que las relaciones entre la Casa Blanca y los regímenes de Nicaragua, Cuba y Venezuela no atraviesan su mejor momento. Como todos saben, nuestras relaciones con Nicaragua y Venezuela no están en su mejor momento, como lo están con otros países del hemisferio, dijo el alto funcionario durante una visita a Miami. Y en el ámbito internacional, este lunes se cumplen 25 días desde que se reanudaron las protestas al interior del Perú, exigiendo cambios en el actual gobierno de Dina Boluarte. Estas paralizaciones han ocasionado de que decenas de personas pierdan la vida tras los enfrentamientos que se han registrado con la Policía Nacional de Perú. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Gracias Guillermo por tu resumen. Dice Rafael Fonseca en un superchat que nos envió, Luis nos estamos lenteando, ¿cómo es posible que personas sancionadas estén comprando derecho a la Major League Baseball para pasar al Clásico Mundial de Béisbol? Miren, yo estoy más que convencido que aquí en Estados Unidos no son consecuentes con estos temas. Si no, pregunten cómo es que viene el chocolate González, que apoya y que además dicen el dúo de paramilitar, todo eso. O sea, viene y entra. Como Pedro por su casa aquí, ahí anda el JR también, que viene y que va. Me parece que no hay consecuencia real. Falta de seriedad en ese sentido porque está probado. En el caso de JR, esposo, pareja o no sé si lo es, no me importa, eso es lo de menos, pero relacionado con una jueza de la dictadura. Entonces me parece a mí que ahí no es que nos estamos lenteando, es que aquí hay falta de seriedad también en ese sentido. Tengo que decirlo con esas palabras porque es la verdad. El viernes de la semana pasada nos enteramos de que la dictadura decidió echarse para atrás en la normativa que se les había ocurrido genialmente de no dejar entrar cámaras grabadoras, binoculares, cámaras fotográficas, cámaras filmadoras, bueno, salvo a quienes tuvieran nada más un permiso de parte de la aduana. La patibularia Murillo dijo que la decisión fue del tirano Daniel Ortega, que dijo que eso iba en contra. No sé si tiene que ver con los pleitos que se tienen ellos dos. Es probable, es probable porque hay alguien que reflexionó parece y dice, y ahí si le queremos decir a la gente que está normal el mundo y nos ponemos de imbéciles a restringir la entrada de las cámaras, ¿qué normalidad es esa? O sea, de pronto hay como un poco de sensatez, de pronto me parece a mí. No sé si es sensatez, pero hay como un poco de sentido común dentro de lo que vos querés venderle a la gente hacia afuera y las decisiones que se toman en relación a la paranoia y a la ansiedad por controlarlo todo. ¿Qué hizo, señor? Pues no sé si la entrevista de Daniel Rodríguez Moya, que estuvo muy buena la entrevista con la que hace del papel de ministra de turismo, que votó la gorra y que dio de manera muy cínica, trató de vender una realidad que no existe, que es la realidad que nos decía Fabián Medina en su columna de la semana pasada, pero bueno, el tema es que echaron para atrás. Otoniel Martínez, que lógicamente uno lo liga a todo lo que tiene que ver con estas decisiones por el reportaje o por el documental, duele respirar, país fachada, dijo que Daniel Ortega y Rosario Murillo son un chiste mal contado, que no se cansan de hacer el ridículo. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo es un chiste mal contado, que no da risa. Primero dijeron que los turistas no podían ingresar a Nicaragua ni con binoculares, ni con cámaras, ni fotográficas, ni para grabar. Pero ahora ya se echaron para atrás, no lo digo yo, lo dijo la propia Rosario Murillo en su discurso del día de hoy. El comandante ya giró una orden para eliminar esta medida. ¿Y por qué será? ¿Si era ridículo? Ahora quiero leer a todos los simpatizantes de esa dictadura que siguen defendiendo lo indefendible. ¿Quedaron una vez más en ridículo? ¿O no? Por supuesto que sí, Otoniel, pero los defensores de la dictadura siempre van a encontrar la cuadratura del círculo. Te van a salir con cualquier estupidez tratando de justificar que el comandante es un hombre sensato, que es un hombre inteligente, que lo habían mal asesorado. Cualquier cosa te van a decir. Otoniel, no te preocupes por eso. Van a salir con cualquier sandé. Recuerde que Just Roots Color Bar, Just Roots Color Bar está ya en la ciudad de Bel Air en Texas y está esperando que usted llegue a la 6809 Chimmy Rock para realizarse el retoque y refrescamiento en el color de su cabello. Antes de llegar a esta dirección, marque el 281-888-5184 para que lo estén esperando y que cuando salga de Just Roots Color Bar usted diga la mejor decisión que tomé para haberme rejuvenecido es haber venido a este salón que es de primera categoría. Just Roots Color Bar está esperando por usted. La noticia más dura del fin de semana, lógicamente, es la muerte del papá de Alvarito Conrado. Conrado, estamos hablando de don Álvaro Conrado Avendaño, lo dio a conocer la asociación de Madre de Abril. Se dice que le dio un infarto, pero lo más duro para repetir la palabra porque es quizás la más adecuada es que este hombre murió sin ver la justicia que exigía para su hijo. La justicia que ha reclamado y en la cual ese grito lo hemos acompañado nosotros desde el 20 de abril del 2018. Presidente de la Asociación de Madres de Abril, un hombre muy, pero muy beligerante, valiente, luchador, humilde y sobre todo incansable. Incansable en la búsqueda de justicia para su pequeño hijo de 15 años que murió luego que un balazo le atravesara la garganta, un balazo disparado por un francotirador de la dictadura, pero no solamente fue el grito me duele respirar el que el que nos conmovió a todos cuando lo logramos ver en aquellas primeras imágenes de la represión brutal de los tiranos en contra de los jóvenes que estaban protestando allá en los campos de la Universidad de Ingeniería UNI. Eso fue la primera parte del crimen. La segunda parte del crimen fue cuando llegó al hospital y por órdenes de asesínica Sonia Castro, una criminal de marca mayor, no le atendieron y fue entonces cuando Alvarito Conrado Dávila perdió la vida y ha sido definitivamente un impacto a nivel local e internacional durante el fin de semana pude ver en cantidad de medios de comunicación locales y extranjeros la información relacionada con el fallecimiento de don Álvaro Conrado Avendaño. Veamos cómo lo compartía la Asociación de Madres de Abril esta información que definitivamente es más que dolorosa. La gran familia de Ama está de duelo con profunda tristeza consternación desde la Asociación de Madres de Abril lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestro presidente Álvaro Conrado Avendaño este viernes 27 de enero de 2023. Era lo que compartía Ama en su red social y a partir de ese momento estallaron los las reacciones la consternación el lamento verdad y la rabia y la impotencia porque cuando uno observa cuál es el clamor es justicia ¿por qué? Porque los que cometieron el crimen no han respondido ni han pagado tanto los que dispararon directamente como quienes les ordenaron desde el Carmen ¿verdad? Así que sigue siendo entonces un un clamor de justicia que no ha sido respondido. El padre Edwin Román también reaccionó a la noticia con este tweet Mis oraciones por el fallecimiento de don Álvaro Conrado Avendaño papá del niño Alvarito Conrado y presidente de Madres de Abril fallece sin ver la justicia por el crimen de su hijo Alvarito dirigido por la dictadura de Nicaragua Mis condolencias a familiares y a Madres de Abril Eso fue lo que dijo el padre Edwin Román en su cuenta de Twitter Leonarquís Martínez Francis Valdivia Francis Valdivia fue presidenta de la asociación Madres de Abril es la hermana de Franco Valdivia asesinado en en este y dice Francis en su tweet mi admiración y respeto por su valiente lucha como padre a lo largo de estos cinco dolorosos años Álvaro Conrado Avendaño que descanse en paz su legado de lucha y exigencia de justicia permanecerá justicia sin impunidad ama y no olvida fue lo que escribió Francis Valdivia Machado hermana de Francisco o Franco Machado Franco Valdivia Machado allá en Estelí asesinado en Estelí también en los primeros días de la represión vamos con el siguiente tweet el colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más dijo lo siguiente abrazamos y acompañamos en este momento de dolor a la familia de don Álvaro y a madres de abril que han estado demandando justicia junto a los familiares de las personas asesinadas por el régimen Ortega Murillo aún nos duele respirar seguimos en la lucha por la verdad y la justicia es lo que escribió el colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más acá están otros tweets de reacción el centro nicaragüense de derechos humanos emitió este que dice nos duele el fallecimiento de don Álvaro Conrado Avendaño enviamos nuestro abrazo a su familia y a madres de abril seguiremos acompañándoles hasta alcanzar lo que don Álvaro demandó y muchos padres siguen exigiendo justicia para sus hijos asesinados por el régimen Ortega Murillo y este el pronunciamiento del centro nicaragüense de derechos humanos la doctora Yonarqui Martínez también se pronunció y dice la consternación de una víctima de no ver justicia va socavando y deteriorando su salud física y psíquica los familiares a diario luchan por obtener justicia mi solidaridad con AMA y los familiares de don Álvaro Conrado a quien conocí en el año 2018 dice la doctora Yonarqui Martínez Pablo Parenti fue miembro del IEI o sea el informe más completo que hay sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua por parte de la dictadura lo hizo el grupo de expertos internacionales independientes y aquí reaccionó también en su cuenta de twitter Pablo que era parte de este grupo dice lo entrevisté cuando fui a trabajar a Nicaragua en 2018 en el marco del IEI lamento mucho su muerte ya está la imagen verdad y está la imagen de Álvaro Conrado y citado el tweet del colectivo derechos humanos Nicaragua nunca más Ericka Guevara Rosa directora para América Latina de Amnistía Internacional dijo recibo con profunda tristeza noticia del fallecimiento de Álvaro Conrado Bendaño padre de Alvarito Don Álvaro será recordado por su lucha por la justicia por el asesinato de su hijo y de decenas de jóvenes en manos de las fuerzas violentas de Ortega descansen en paz Don Álvaro dice el tweet que compartió Ericka Guevara Rosas Pablo Abrao ex secretario ejecutivo de la CIDH dijo es muy triste es una noticia muy triste es una muy triste noticia y duelo otro padre fallecido sin ver Nicaragua cumpliendo con su obligación efectiva el derecho a la justicia para su hijo hasta cuando todas mis condolencias a la familia y a Madre de Abril fue lo que compartió Pablo Abrao porque amigos hay además de la familia de Conrado Dávila está por ejemplo la familia de Ángel Gaona que no ha visto justicia entre otros porque son tres o cuatro familias que han perdido ya a los padres que demandaban justicia y que siguen sin que esto se cumpla Otoniel Martínez también reaccionó a la muerte de Alvarito porque su reportaje su documental Duele Respirar es casualmente por la frase del niño de 15 años que fue asesinado por la dictadura el 20 de abril del 2018 acá está lo que compartió conocí la historia de Alvarito Conrado visité Nicaragua y en su memoria llamé al documental Duele Respirar hoy falleció su papá su papá Álvaro Conrado Bendaño murió sin ver justicia para su hijo ni para su país en su memoria este recorrido en el colectivo Derechos Humanos Nicaragua nunca más y compartió este video Otoniel Martínez y al fondo de este lugar este que es un mural también dedicado a las personas que han muerto en manos de la dictadura y me llama mucho la atención porque por ejemplo veo entre estos rostros a Alvarito Conrado el joven que con 15 años salió a ayudar a quienes se manifestaban aquel 2018 en Nicaragua y que fue asesinado por una bala en el cuello sus últimas palabras duele me duele respirar que es el testimonio la historia que inspira el nombre del documental pero me llama mucho la atención por ejemplo el rostro de este bebé que también es otra de las víctimas no de de la dictadura y son historias que se cuentan por decenas de lo que está ocurriendo en Nicaragua parte de las diversas reacciones que se vieron una vez que se conoció el fallecimiento de don Álvaro Conrado Avendaño quiero mandarle un abrazo y mi cariño particular a su esposa y ahora viuda Lisette Dávila que debe estar sufriendo de una manera inimaginable verdad esta situación de la pérdida de su esposo después de la pérdida de Alvarito y estar también en la distancia con sus hijos increíble lo que pasa así hablaba don Álvaro Conrado Avendaño sobre su hijo Alvarito Conrado mi nombre es Álvaro José Conrado Avendaño yo soy el padre del niño asesinado Álvaro Manuel Conrado Avila muerto asesinado el viernes 20 de abril de 2018 esto no se puede olvidar esto es una situación que tenemos que tenerlo presente verdad para que no olvidemos lo que nos hicieron y que busquemos la justicia y que esto no vuelva a pasar miren lo que eran nuestros muchachos que ellos eran muchachos sencillos normales todavía no tenemos justicia y mientras no tengamos justicia nosotros no vamos a estar en paz en este audio que vamos a escuchar de don Álvaro a continuación encontramos al papá que habla de los sueños truncados de un joven de 15 años que se volvió todo un símbolo de la lucha en contra de la dictadura Ortega Murillo todos sus sueños fueron truncados su sueño de ir a la a la universidad de 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 seguir este estudiando de este todos sus sueños fueron truncados y y así como los sueños de él fueron truncados fueron truncados los sueños de de más de 325 jóvenes y y la familia es inclusivamente este eh es un vacío que que hay triste porque eh para nosotros el tiempo no ha pasado siempre lo recordamos siempre recordamos ese día eh triste el viernes 20 de abril que lo pero pero mataron ¿verdad? una fecha que quedó tatuada en la historia de Nicaragua porque Alvarito fue el primer eh niño adolescente que la dictadura asesinó y de manera dramática por lo que implicó aquel video en el que pudimos verlo en sus últimos momentos diciendo que le dolía respirar pero si ha llegado eh a un lugar en el que lo hubiesen atendido no le hubiesen negado la atención Alvarito estuviera vivo definitivamente que si don Alvaro dice que no ha habido nunca voluntad de parte de la dictadura de investigar lo ocurrido es investigarse ellos mismos no están para autoincriminarse pero que él hasta el último momento iba a estar eh reclamando o clamando porque eh se hiciera justicia para que para que descansara en paz Alvarito los otros asesinados y decía nosotros papás hoy ha fallecido también generalmente no ha habido de parte de este gobierno no ha habido ninguna intención para aclarar los los hechos verdad más bien este quiere ocultarlos y este y cada vez vamos peor porque la represión es tema fuerte hacia hacia todas las personas que ellos consideran opositores y desgraciadamente no hay justicia para ni para él ni para los los otros chavalos pero Esperanza es la última que que se pierde y esperamos que algún día haya justicia para que él descanse en paz y tanto él como nosotros descansemos juntos Por la memoria de Alvarito por la memoria de su papá y por la memoria de cada uno de los muertos asesinados por la dictadura juramos que seguiremos buscando justicia a Daniel Ortega y a Rosario Murillo les juramos que vamos a seguir buscando justicia y que la vamos a encontrar que vamos inclaudicablemente a seguir buscando justicia porque tienen que pagar por cada una de las muertes cada una de las fechorías cada uno de los crímenes que han cometido eso póngale como decía Edgar Tijerino póngale sello porque vamos a seguirlo haciendo de manera incansable vamos a seguirlo haciendo bien que descanse en paz don Álvaro Conrado Avendaño que esté seguramente reunido con Alvarito haciendo la oración que corresponde para que logremos ver la luz y alcancemos el objetivo que la dictadura se vaya y que el país vuelva a ser de todos los nicaragüenses en otras noticias se conoció de más destierros más sacerdotes exiliados también este fin de semana la dictadura no permitió el ingreso al país de Monseñor Rodrigo Urbina párroco de Sutiaba el león y sobrino del fallecido obispo Bosco Vivas se conoció que el pasado 27 de enero Monseñor Urbina abordaría un avión en Miami para regresar a Nicaragua pero ahí le informaron que no contaba con el permiso del régimen a quienes también en pantalla son otros sacerdotes como el padre Carlos Celedón de párroco del municipio de San Dionisio y además de eso el padre Jorge Leonel Mairena párroco de la iglesia Nuestra Señora de Lourdes en la Dalia Matagalpa este es Monseñor Rodrigo Urbina a él no lo dejaron regresar a Nicaragua sobrino del fallecido obispo Bosco Viva y parece que ha entrado en alguna desaveniencia según hemos entendido con el obispo de León el escudero de la dictadura Sócrates René Sándigo pero siguen los destierros siguen los atropellos siguen la persecución contra la iglesia católica dicen que no dejaron hacer una procesión en Chinandega que la había organizado Sándigo ustedes creen que esa decisión es igual a la que hacen contra cualquier iglesia de cualquier parte del país me disculpan lo mal pensado pero eso es compadre hablado a propósito de que Radio Darío la semana pasada de una manera muy pero muy puntual destapó los gustos y las excentricidades de Sócrates René Sándigo al momento de pensar en regalos y las cuotas de la categoría A, B y C de las iglesias en toda la diosa Cid del León entonces eso parece que lo tiene un tanto molesto y ha pedido parece que lo pongan en la lista de los indeseables mientras tanto para que haga parecer a a la población de que él es uno más de los que es perseguido ustedes le creen yo no le creo en lo absoluto le creo a Sócrates René Sándigo y perdonen que les amargue un poco más la tarde pero mientras los destierros se dan y más sacerdotes deciden salir de Nicaragua del paraíso terrenal que hay en el centro de las Américas el cardenal Leopoldo Brenes el cardenal Leopoldo Brenes dice que hay jóvenes que se han formado como sacerdotes de otros países que se han formado en Nicaragua un grupo de neocatecúmenos extranjeros del arquidiocese de Managua le han dicho al cardenal que le dé eso que se llama es un término bien raro que es como el permiso para a pesar de que te formaste en una diócesis o una arquidiócesis de un país en el que tenés que servir han pedido la excardinación que es el permiso para irte para tu país a servir como sacerdote de tu país pero dice el cardenal que este es un gesto hermoso o sea si no no a ver los nuevos sacerdotes que son once dicen saben que señor cardenal una parte dice que no son todos pero una parte señor cardenal sabe que yo me quiero ir para mi país no es no se van porque en su país les gusta servir más no ellos se formaron para servir en Nicaragua pero la situación en Nicaragua es tal que dicen sabes que yo aquí no me quedo pero el cardenal Brenes dice que esto es una decisión personal de cada uno de ellos y que es un gesto hermoso que vayan a servir a sus países cuanto descaro hemos tenido que de los sacerdotes que han salido del seminario de los catecúmenos ordenados aquí pero han querido regresar a sus países entonces eso me arma un poquito el número y anoche que estaba haciendo la cuenta estamos llegando a 196 con los que se están encardinando a sus dioses era una visión hermosa del cardenal Obando que dijo si los sacerdotes del neocatecumenado se ordenan para la arquidiócese pero en un determinado momento quieren regresar a sus países para servir están en libertad y yo les voy a dar la escardinación casualmente antier recibí de un sacerdote que está en Chile pidiéndome la escardinación porque él quiere quedarse en su país lo importante es servirme es decir que les vaya bien no habla el cardenal de la razón por la cual deciden irse ninguno de estos sacerdotes nuevos se formó en Nicaragua para irse de Nicaragua es para servir en nuestro país pero está la situación de persecución de asedio de amenaza y de acoso que dice denme por favor el permiso que muy para mi país y dice el cardenal que esto es un gesto hermoso quiero decir lo miraba como hermoso el cardenal Miguel Obando y que él tiene esa misma visión impresentable lo que hace definitivamente el cardenal Leopoldo Viner lejos de esa lejos de esa posición que es vergonzosa por llamarlo de una manera bastante somera el cardenal hondureño su par en Honduras Oscar ah si doña de que él me está recordando lo vacío que estaba la catedral de Managua yo no sé si esto es todo los domingos pero me parece a mí que será por la pandemia que está ven ustedes esta imagen esta imagen es banca vacía y vean esta toma general desde la parte de la entrada señoras discúlpenme pero esto no es por la pandemia o sea yo no sé si no sé si 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 en algún momento en la pandemia estuvo tan vacío esto pero es una cosa que debe preguntarse el cardenal por qué pasa esto no sé si estará tranquilo viendo poca gente pero es increíble la cantidad de personas ausentes impresionante gracias señoras por esta imagen lejos de esa posición timorata voy a decirlo porque es lo que ocurre con el cardenal de esa posición de hacerse loco con lo que está pasando no si se van porque se quieren ir para sus países no por lo que está pasando en Nicaragua no piensen en eso hombre por favor no sean no sean así de mal pensado eso no es no es por eso que se van se van porque quieren servir en sus países sí señor lejos de eso verdad que es verdaderamente vergonzoso el cardenal hondureño Oscar Rodríguez Maradiaga habló este domingo de las bienaventuranzas que era el evangelio verdad y hablaba de la situación de injusticia que hay en Nicaragua antes dejó claro que allá en Ucrania el criminal ruso el maléfico Putin no puede de ninguna manera procurar la paz en ese país cuando está matando esto para que escuchen los enchufados que dicen que Vladimir Putin busca la paz en Ucrania y que busca como limpiar ese país del nazismo y del neofascismo y toda esa verborrea mentirosa de los enchufados del mundo que apoyan a este criminal en este sentido serán llamados hijos de Dios dichosos los que trabajan por la paz con confianza con paciencia buscando el bien común buscando el bien para todos la página contraria es evidente no son dichosos los pobres de Ucrania que están sufriendo una agresión injusta de alguien que no trabaja por la paz y no podrá nunca ser dichoso para que les quede claro verdad no es dichoso Vladimir Putin ni bien aventurado es un criminal que mata gente todos los días el cardenal Rodríguez Maradiaga dijo en relación a la bienaventuranza dichosos los perseguidos por la justicia y preguntaba serán dichosos los jueces de Nicaragua que encarcelan a mis hermanos sacerdotes y a un obispo y les dice ¿saben qué? a estos jueces ni ahora ni mañana ni pasado ni en ningún momento cuando abandonen esos cargos van a poder dormir en paz por toda la injusticia que han cometido dichosos los perseguidos por causa de la justicia por una justicia mal administrada o manipulada los hermanos de la iglesia de Nicaragua injustamente llevados a tribunales con acusaciones falsas ¿cómo pueden ser dichosos esos jueces que saben que están actuando injustamente creen ustedes que tendrán paz interior o cuando dejen esos cargos que van a poder dormir en paz cuando la conciencia les está diciendo haces mal has hecho mal y ojalá y que nunca concilen el sueño ojalá y que mueran de desvelo pensando en las barbaries a las que se han prestado si señor recuerde que Josh Roots Color Bar está en la ciudad de Texas pero también Sweetwater Dental Clinic está acá en la Florida en el sur de la Florida en la 105 00 West Flagler recuerde marcar el 305 223 7766 para que haga su cita y lo estén esperando el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo están en la mejor disposición de ayudarle con la endodoncia la limpieza dental la extracción de piezas con o sin porcelana todo lo que necesite para sonreír plena y orgullosamente lo encuentra definitivamente en Sweetwater Dental Clinic apúrele para que lo atiendan usted se sienta tranquilo y pueda mostrar su sonrisa sin ningún problema y hablando siempre de la iglesia católica Monseñor Silvio José Báez ayer en su homilía acá en Santa Ágata dijo que los juicios por los que fueron sentenciados quienes acompañaban a Monseñor Rolando Álvarez en la Curia Episcopal de Matagalpa son espurios sin base ni legitimidad pues bien a estas personas Jesús les dice ustedes no son ingenuos soñadores sigan adelante aunque a veces la Eucaristía quiero recordar especialmente en esta misa a un grupo de sacerdotes algunos laicos y un par de seminaristas que esta semana que esta semana en Nicaragua en unos juicios espurios y sin ningún valor en unos procesos sin ninguna legitimidad la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo los declaró culpables siendo inocentes condenándolos a varios años de prisión estas injusticias claman al cielo hoy el Señor en el Evangelio dice dichosos los que son perseguidos condenados calumniados porque de ellos es el reino de los cielos con ellos está el Señor y yo les pido que nos unamos en oración para que el Señor les dé fortaleza a estos pastores que han sido arrebatados de sus comunidades injustamente y que muy pronto puedan estar en libertad porque son inocentes y por supuesto que también recuerdo a mi hermano Monseñor Rolando Álvarez Obispo de Matagalpa y Estelí que también está siendo sometido a esta farsa judicial con el interés de apresarlo que el Señor le dé fuerza a Rolando mucha salud y mucha esperanza y muy pronto lo podamos tener en libertad es lo que decía Monseñor Silvio José Báez cuando ofrecía la misa de este domingo ya en la parte relacionada con el Evangelio la humilía hablaba casualmente de las bienaventuranzas y decía en esta que señala que son dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados que en la Biblia la justicia es la voluntad de Dios que quiere un mundo lleno de vida y fraternidad de paz en esta bienaventuranza Jesús se refiere a quienes desean intensamente ver realizado el designio de Dios que anhelan ardientemente que se respete la dignidad humana y luchan por un mundo justo y fraterno a ellos les dijo no desfallezcan y eviten pasarse a la pandilla de los malvados pues bien a estas personas Jesús les dice ustedes no son ingenuos soñadores sigan adelante aunque a veces les parezca que los injustos y malvados son más fuertes no desistan pasándose a la pandilla de los corruptos y los violentos dichosos ustedes que no han perdido el deseo de ser más justos ni la voluntad de luchar por una sociedad más justa tarde o temprano la justicia llega siempre aunque por ahora no vean resultados inmediatos no se desanimen Dios está con ustedes y hará fecundo sus sueños saciará su hambre y sed de justicia y sus esfuerzos en favor de la verdad y la paz darán fruto añadió el obispo auxiliar del arquidiocese de Banagua que en las bienaventuranzas está aquella que dice dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos y animó a quienes en Nicaragua por ejemplo son perseguidos por la justicia y están encarcelados a quienes en Nicaragua se vieron obligados a exiliarse tanto gente que está o que era de los movimientos de oposición como de los sacerdotes incluso el mismo pero decía claramente no se han equivocado aunque el mundo les diga otra cosa no se aflijan porque han escogido el camino correcto lo que Jesús quiere decir es que quienes por causa del bien y la verdad son calumniados son perseguidos son maltratados sufren la cárcel o se han visto forzados al exilio no se han equivocado aunque el mundo les diga otra cosa Jesús los invita a no sentirse derrotado sino más bien dichosos por sus opciones y sus luchas ya que los poderes del mundo persiguen y ultrajan a los testigos de la verdad y a los profetas de Dios a quienes sufren a causa del bien y la verdad a quienes no han pactado con la maldad y se han doblegado ante los tiranos Jesús les dice dichosos ustedes ánimo levanten la cabeza ustedes que han resistido a la mentira y a la injusticia ustedes que han denunciado las ambiciones de poder y han soportado la cruz por estar al lado de los crucificados de hoy ustedes han elegido el camino correcto y esta parte es hermosa porque al margen de que nos dice que Dios Dios está con los perseguidos que siente su dolor y la humillación de la que han sido objetos por pelear por un mundo nuevo un mundo más justo aquí hace énfasis en esto que en este momento se vuelve cada vez un grito de emergencia dichosa la iglesia perseguida por causa de Jesús escuchemos con ustedes no con los malvados y opresores ustedes ahora pueden parecer derrotados pero su sufrimiento no se perderá inútilmente su dolor y su humillación son el fundamento la base de un mundo nuevo es como si les dijera dichosos ustedes porque al cargar la cruz se encaminan hacia la resurrección dichosa la iglesia perseguida por causa de Jesús porque de ella es el reino de Dios ustedes ven que hay un problema entre el audio y la imagen eso no es es un problema de origen con el que no podemos hacer nada pero que gran mensaje dichosa la iglesia perseguida por causa de Jesús será dichoso el cardenal Brenes no se pregunto yo ustedes ustedes respondan si o no el cardenal Brenes será dichoso no se no se no se si la iglesia y lo vacío tiene que ver con si es dichoso o no pero la actitud que ha tomado frente a la persecución de su iglesia en Nicaragua es una cosa que que da vergüenza y vergüenza con B mayúscula con B mayúscula antes de la pausa y quiero recordarles que la familia multiservice allá en North Miami está esperando que usted se acerque para hacer sus taxes y ver si hay no más usted que quiere ser patrocinador padrino de una persona que quiera traer de Nicaragua para Estados Unidos le hacen sus taxes ven si todo está de acuerdo lo que está en los requisitos y hay no más gratuitamente le ayudan a llenar el formulario eso es un paso adelante definitivamente porque se encargan de asesorarlo paso a paso letra a letra punto a punto no se equivoca y usted tiene la garantía de que está bien acompañado lo segundo es que se hace sus taxes con ellos y usted refiere después a alguien que haga los taxes con la familia multiservice de North Miami le dan 50 dólares si no más si 50 dólares y por si fuera poco usted puede participar en la rifa de dos vehículos una Chevrolet Silverado que es una camioneta extraordinaria y este vehículo Impala doble chance en la familia multiservice de North Miami varios servicios especializados bajo un mismo techo aproveche que tiene usted de la mano este 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 grupo esta franquicia de la familia multiservice ahora en North Miami marque los teléfonos que aparecen en el banner y lo están esperando lo están esperando para servirle como usted se lo merece la familia multiservice en North Miami definitivamente es una garantía de gran servicio usted me dice doña Díquel como estamos con me dice vamos a hacer la pausa vamos a hacer la pausa comercial antes quiero mostrarles unas imágenes de una caravana que se realizó aquí en Miami este domingo los exiliados de acá realizaron esta caravana pidiendo la liberación de los secuestrados políticos particularmente la de Monseñor Rolando José Álvarez pidiendo también justicia para Alvarito Conrado para Don Álvaro Conrado Avendaño esto fue parte del recorrido esta zona es la de Versalles cerca de Versalles ahí siempre están los cubanos en la calle 8 alzando la voz para que los presos políticos de Cuba sean liberados ahí se detuvo la caravana de los nicaragüenses para en una voz pedir libertad para los presos políticos de Cuba para los presos políticos de Venezuela para los secuestrados políticos de Nicaragua y esto se registró este domingo durante la mañana salió de de frente el consulado que le llaman el manjón de los sapos el manjón de los sapos le llaman los exiliados a el consulado de Nicaragua acá en Miami salió desde ahí hasta la 177 la 137 avenida llegaron hasta allá hasta Le Fayú dieron vuelta pasaron ahí por la iglesia de Santa Ágata y se regresaron por la Flagler hasta el mismo consulado una caravana que visibiliza lógicamente aquí en las calles de Miami el clamor de los nicaragüenses de los cubanos de los venezolanos por cambios por cambios en esos países y sobre todo por la libertad de quienes están secuestrados y además de eso por la libertad plena de esos países pausa comercial y regresamos no deje de darle me gusta café con vos porque con sus me gusta nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales vamos a la pausa y quédese con nosotros porque al regreso está con nosotros está nuestro invitado el doctor Carlos Sánchez Bersaín director del Instituto Interamericano para la Democracia Nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal podrías aplicar a un acompañamiento a refugiados para regularizar la estadía en ese país además de atención a necesidades básicas albergue atención médica psicosocial educación gratuita para los hijos y capacitación en Costa Rica busca ayuda u orientación con ACNUR Agencia de la ONU para los refugiados RET Fundación Internacional para los Derechos de los Refugiados SOS Nicaragua Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más Servicio Jesuita Migrantes Centro de Derechos Laborales Sin Fronteras Senderos CEGIL Centro por la Justicia y el Derecho Internacional Nicaragüense Cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar Hola amigo ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos 9 21 24 26 25 30 30 28 25 26 28 29 29 25